Música Hola, hola, hola mis pequeños lobitos ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Blanco Ruletalock Bien lobitos, he vuelto a la ciudad porque tengo que hacer la tirada de dados Perdón, la tirada de la ruleta Joder, recuerdos de Vietnam siempre vuelven a mi mente La tirada de la ruleta para saber cuáles son los tres Pokémon que en el día de hoy tienen que quedarse en el PC Y después de eso pues haré los cambios y tal Y también tendré que mirar cuál caja selecciono para sustituir al Pokémon que capturamos ayer ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, no me rollo más Y vamos a hacer la tirada de la ruleta Bien muchachos, aquí tengo la ruleta preparada así que le damos al go Y veamos cuál es la combinación ganadora o perdedora, depende de cómo lo mires, en el día de hoy Ha caído en el marroncito Kakota 1, 5, 6, o sea el primero y los dos últimos Vale, pues vamos a ver quiénes son Vale, 1, 5, 6 El primero y los dos últimos Que son, vamos a ver Lily, Saturn y Romichan No me quites a Romichan Que hoy quería evolucionarla Me cago en la leche, merche Joder Y Lily también, quería ver si hoy podía evolucionar a Dragonite Bueno, pues nada, pues tendremos que hacer cambios entonces A ver Vamos a irnos aquí al PC Y hemos dicho Lily, Saturn y Romichan Romichan segunda No, porque Romichan primera a la pobrecita le pasó lo que le pasó Bueno, pues a ver Hemos dicho, quitamos a Lily, a Lily la dejo aquí A Saturn Y a Romichan Vale, entonces Vamos a ver, vamos a llevarnos, vamos a llevarnos, vamos a llevarnos Me voy a llevar ¿Swablu tiene vuelo? No, no tiene vuelo Bueno, mojado ¿Mojado tiene vuelo? No, no tiene vuelo Pues entonces me voy a llevar a Lucy Porque nunca viene mal tener un Pokémon ¡Pájaro! Con nosotros, perdón Después Me voy a llevar a nuestro querido Piplap Que lo tenemos aquí ya también subidito de nivel ¡Eh! Este es el... este es el castor Que tengo que... bueno, la castora que tengo que sustituir Nivel 47, bueno, aquí te dejo de momento Me voy a llevar a Piplap, que ya le he puesto mote Ya le he puesto mote Se llama Oswald Oswald ¿Y por qué Oswald? ¿De dónde viene el nombre de Oswald? Bueno, para aquellos que no estén familiarizados Con los cómics de DC Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash Bueno Debo deciros que uno de los villanos de Batman Que se llama El Pingüino Su verdadero nombre es Oswald Cobblepot Entonces pues... En honor al pingüino Que es uno de los villanos más... más conocidos de Batman Este Piplap, como es un pingüino Pues le he puesto de nombre Oswald En honor a Oswald Cobblepot El pingüino Así que... Oswald, ahora sí oficialmente bienvenido con nosotros Está en nivel 60 Pero bueno, poco a poco irá subiendo de nivel Y también veremos si puede evolucionar Y todo lo demás Bien Y luego después Me voy a llevar 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 Conmigo a... A Nagisa Es que... Bueno, es que... Necesito también un Pokémon De tipo fuego Que nunca viene mal Bueno, venga Me llevo a Kyoko Me llevo a Kyoko Me llevo a Kyoko conmigo Ya está Listo Decidido Ya está Estos son Los 6 Pokémon Que me llevaré en el día de hoy Este es el equipo del día de hoy Le voy a quitar también a... Tati-chan Pero bueno A Tati-chan la dejaré Para que vaya ganando algo de experiencia también La pondré aquí Que Kyoko quede la segunda Junto con Thanatos Y nada Este es el equipo Que tendremos en el día de hoy No está mal De hecho ¡Hostias! Un poco más Y este es el equipo De cuarta generación Porque tengo 3 Pokémon De cuarta generación Lucy, Victor y Oswald Thanatos es de la tercera generación Y tanto Kyoko como Tati Son de la primera generación Un abrazo a todos aquellos Que residan en Sino Bueno, y ahora Vamos a dejar Alvivarell Que capturamos Ayer Sí, ayer En la ruta donde se encontraba Esa Tati-chan Y alvivarell Recuerda Alex Nivel 47 O sea que el Pokémon Que consigas O sea el Pokémon Que elijas De la caja Tendrá que ir A Tendrá que estar Al nivel 47 Pero bueno Eso ya lo haré En el próximo capítulo Eh Venga Hoy Para no aburriros Con la tirada de ruleta Hoy voy a hacer una excepción Y voy a elegir yo La La caja ¿De acuerdo? Voy a elegir La caja La caja La caja Número 7 El número favorito De Dross El número 7 ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo Así que venga Vamos ya 1 2 3 4 5 6 7 Y a fangirlear Trio de Lick and Rocks A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo de aquí? De la caja número 7 Hay buenos Pokémon La verdad Hay que decirlo Hay muy Pero que muy buenos E interesantes Pokémon Aquí me llevo tío Aquí me puedo llevar ¿Qué más? ¿Qué es lo que más necesito? A ver Bicho De momento Bien equipado Roca Diría que también Fuego también Agua también Lucha también Ay No sé No sé cuál llevarme No sé cuál llevarme Joder Es que hay tantos aquí Que me gustan Venga va Pito pito colorito Pito pito colorito ¿Dónde vas tú? Tan bonito A la era Verdadera Pimpón Fuera A Spiritum Ha salido Spiritum Claro Lo he hecho así Mira Pito 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 Colorito ¿Dónde vas tú? Tan bonito A la era Verdadera Pimpón Fuera Ah Hostia pues Pues he contado como el culo Ha tocado Celebi Ha tocado Celebi Entonces Pues ya está Pues elijo a Celebi Ya está Celebi Eres el elegido Ya está A tomar por saco Me quedo con Celebi Ya le buscaré un mote a Celebi También lo subiré a nivel 47 Aunque posiblemente lo subo un poquito más Así que listo Que lo voy a poner aquí a mojado Y aquí a Abra Que Coño no tiene mote Abra Bueno pues ya le pondré un mote En fin Pues ya está Celebi Bienvenido con nosotros Y ahí te vas a quedar en el PC Porque de momento Este es el equipo que voy a tener en el día de hoy Así que voy corriendo al puente Y ahora continuamos Listo Ya estamos en el puente Villa Por cierto Hoy no estaré mucho rato Porque tengo cositas que hacer De acuerdo Pero bueno Me ha dado tiempo para estar Aunque sea aquí unos minutos con vosotros Jugando a Pokémon Negro Ruleta Lock Así que voy a ir por aquí Que por aquí te habían oído ¿O sí? Sí, sí, sí Sí, con esto sí he hablado Este es el que canta lo de Al sol me acaricia con su ride Una coña de los Simpsons Y estas plazas ya las he visitado Por lo que Y ahí abajo se encuentra la ruta Donde capturé al Bibarel Wow, wow, wow Ese cambio de cámara Alejándose y acercándose ¿He sido capaz de cruzar todos los puentes de Decelia contigo? ¿Tengo que enfrentarme? No, vale, pues adiós Vamos a entrar aquí Hola, ¿qué me cuentas tú, chato? ¡Ey, qué tal! Soy mi mercador del Club Caña Como su nombre bien indica Es un club para los amantes de la pesca Además, somos la caña ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste más bueno! ¿Te puedes formar parte de mi club de aficionados de la pesca? Sí, ¿por qué no? Sí, contigo ya somos dos Ya somos dos los miembros del Club Caña O sea, tú y yo ¡Qué club más triste! Sin más, pero ya me voy a anunciar las tareas de nuestro club El Pokémon que toca pescar hoy es Poligrad Cuando hayas pescado uno, voy a enseñármelo Sí, sí, sí Sí, sí Sí Ahora mismo voy Ahora mismo voy No tengo nada mejor que hacer que pescar un Poligrad Sí, sí, sí Espérame ahí ¡Coño! ¿Cuántos timones hay aquí? Me dirijo a un nuevo mundo Mi Patrat estarán a mi lado Así que estoy tranquila Nos hemos criado en este puente Muchas gracias por todo Puente Villa Y hasta la próxima ¡Eh! Que te dejas a los... ¡Ah! Iba a decir Que te dejas a los Patrat Bueno, pues nada Pues a otra cosa mariposa A ver qué hay aquí En esta otra casita ¡Hola, señorita! ¡Anda! Tu equipo Pokémon está algo cansado Ahora olvidaos de todo Y descansad tranquilamente ¿De acuerdo? Pues no sepa que... Bueno, sí Sepa que he ido al centro Pokémon Para hacerlo de la tirada de la ruleta Y cambiar al Bibarel por otro Pokémon Que al final ha sido Celebi Porque yo... ¡Qué bien contar! ¡Qué bien contar! ¿Y esto qué es? Restaurante Puente Villa Famoso por los Sándwich Villa ¡Oh! ¡Sándwich! De hecho, hoy voy a cenar Sándwich así Con la tostadora así bien rico Con el queso derritiéndose Y el jamoncito ¡Ay, qué rico! ¡Mima! Bueno Mi Pokémon come tanto como yo Pues... ¡Ole tú! Estoy tan feliz de poder comer Junto a los Pokémon ¡Ay, mira! Este tiene un pistacho Este tiene que un Pikachu Un pistacho ¡Pika! ¡Qué hambre! Me me des hambre, coñe Se puede comer con los Pokémon Y todo Este restaurante me encanta Bueno, ahora vamos a hablar ¿Y tú qué me cuentas? Los platos con vallas Requieren mucha maña Al cocinarlos ¡Oh! ¡Qué bien! Te doy la bienvenida Gracias por hacer una reserva Para un combate Pokémon ¡No! Yo quería comer No quería combatir ¡Eh! ¡Publicidad engañosa! ¡Eso es ilegal! Irma A ver Irma Ábreme la puerta No, esa es otra A ver Combi ¡Hostias! La pruebo de la abeja de destroyer Bueno, este es macho Por lo que no puede evolucionar Las únicas combis Que pueden evolucionar A las abejas de destroyer Son las hembras A ver Vamos a ir con el colmillo El colmillo hielo Que por algo tiene el tipo volador Y con el colmillo hielo Debería caer Ese Abejorro ¡Eso es! ¡Bien! ¡Tanatos! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Vale, siguiente Ursarin Ursarin es el osito Tipo normal Puro Pues en ese caso Vamos con Víctor En ese caso Es la hora De Víctor Venga Víctor Tú puedes Con ese Ursarin Vamos a ir Con el Hadouken Y tendría que caer O sea, ni de coña Puede aguantar Un gran Hadouken De nuestro querido Lucario Venga, cae, cae Vamos Ursarin Vamos Ursarin Cae Eee Colecua Ese es nuestro Maravilloso Víctor Vale, excelente Y además Tati-chan subió al nivel 44 Perfecto Tu fuerza Súpera mis expectativas Que contenta estoy Vale, ahora Dame de comer Que quiero comer Soy un maldito dragón Soy como Luffy Soy como Kirby Soy como Kyoko Soy como Goku Wow, eres de lo que no hay ¿Por qué no me echas una mano Con el restaurante? Me gustaría que trabajaras Para mí como camarero Ja, 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 ja Anda y vete a tu puta casa Si no me das comida Que te foquen Uy, mira Allí está Romy Allí nos encontramos con Tati Y hoy nos encontramos con Romy Últimamente me divierto muchísimo Pasando por debajo del puente Debajo del puente Hay un moco verde El primero que hablará Se lo comerá Perdón Estoy haciendo una investigación Sobre el puente Villa Pero también conviene relajarse Pues venga Ahora toca pelear Contra Romy Y chan, ayer peleamos contra Tati Pues hoy peleamos contra Romy Madre mía, Romy Te ves muy sexy Con ese traje de científica Todo se ha dicho Como toda una wifu Por supuesto Amongus Amongus es tipo planta veneno ¿Verdad? Me suena que lo es Ahora que me digan No, Alex Es planta puro O es veneno puro No tienes ni idea de Pokémon Vete a tomar por culo Vamos con el cabezazo zen Así si acaso Defensa especial X Me da igual Porque el cabezazo zen Es de categoría física Así si acaso Realmente tiene el tipo veneno Con el cabezazo zen Debería caer Porque es débil Al tipo psíquico Vamos a comprobarlo Venga, setita Dime que caes Dime que caes Dime que caes Dime que caes No Lo ha aguantado En serio En serio Pero cuanta defensa física Tiene el puto Amongus De los cojones El puto Amongus El puto Jamonus Ostias Como consiga un fungus Fuera coña Fuera coña Como consiga un fungus Le pienso poner de mote Amongus Que lo sepáis Todas y todos Que lo sepáis Todas y todos Ekans Vale Con Ekans Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir con Víctor Porque a lo mejor Ese Ekans Nos puede intimidar Pero como Víctor Tiene Más ataque especial Que físico Pues nos va a dar Exactamente igual ¿Veis? Lo que yo suponía Pero no pasa nada Porque Víctor Tira de ataques especiales Nos da igual Que nos intimides Vamos a ir con el Con el foco resplandor Por ejemplo Ahora vamos a lanzar El Hadoken De tipo De tipo acero Ala A ver si se lo carga Venga Víctor Es un Ekans Tiene que cargártelo Eso es Muy bien Víctor Buen trabajo Así me gusta Vale Siguiente Seviper Joder Ahora Seviper es el Es No 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 La última evolución De Snivy Es Serperio ¿Verdad? O sea Seviper es Es la serpiente Tipo veneno Pues en ese caso Sigo con Víctor Exacto Exacto La evolución Es que siempre me equivoco A Seviper lo llamo Serperio Y a Serperio Lo llamo Seviper No, no, no Serperio es la evolución De Snivy Bueno La última evolución De Snivy Y Seviper es La serpiente esta De tercera generación Creo que es de tercera generación El enemigo Natural De De Zangus Vamos con el Focor Esplandor Otra vez Aunque no sé si con un Focor Esplandor Nos vamos a cargar A esa serpientota A ver 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 Tío En serio A un puto PS Te quedas De verdad Me lo estás diciendo En serio Tronco Bueno Bueno Que tenemos Restos Si tenemos restos Con Víctor Así que ha recuperado Toda la vida Vamos con el joya de luz Y esa serpiente Estúpida Se va A tomar por culo Bien 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 Maravilloso Épico Grimer No sé si tenemos Algo de tipo Tierra A ver Kyoko Que tienes Mega Cuerno Faufato Patasalto No Pues Vamos con Lucy Vamos con Lucy Venga Que hay tiempo Que nos sacamos A Lucy A pelear Venga Lucy Vamos contigo Queridísima Estaraptor Nuestra queridísima Pokémon Pájaro Y vamos a ser La encargada De cargarse A ese Grimer Estoy segurísimo Además Bueno No sé si Grimer Tendrá ataques físicos Pero por si acaso Lo intimidamos Que nunca viene mal Vamos con el Vuelo Vamos con el vuelo A ver que nos hace Ese Grimer A ver que nos hace A ver que tiene Escondido entre su lobo Armadura ácida Que ¿Se aumenta la armadura ácida? No sé si es la defensa especial O la defensa física La defensa física Me cago en su madre Tío Me cago en su madre Ahora no nos lo cargamos Con el vuelo ¡Hostia! Pues sí ¡Ja ja! ¡Toma! ¡Criticazo de Lucy! Si es que Lucy es la hostia Si es que Lucy es la hostia Y Tati Chan Sube al nivel 45 ¡Vamos! Lo siento Romy Chan Pero no has podido Con mi equipo Otro día será Querida Wifu ¿Algo más que me quieras decir? Puente Villa Tiene varias capas de ladrillos Que se portan su peso Y evitan que se derrumbe Así ha podido mantenerse en pie Durante más de 100 años Pues qué guay ¿Algo más por aquí? Que no hayamos visto No Esto es un callejo sin salida Aquí podría pescar Pero como ya he Capturado un Pokémon En esta zona Pues Ya poco o nada Se puede hacer Y a ti que te den Yo lo que quiero es comer No quiero ser Tu camarero Y nada de eso Bueno pues Lobitas y Lobitos Lo voy a dejar aquí ya Porque ya os digo Que solamente podría estar aquí Un ratito Así que lo dejo aquí ya En la ruta 12 Y ya mañana continuamos Justo aquí Con más Y mejores Capítulos De Pokémon ¿De acuerdo? Pues nada Lo dicho Aquí lo dejamos Lobitas y Lobitos Gracias por haberme acompañado En el día de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un buen Me gusta que es gratis Suscribiros si no lo estáis Recordad que podéis seguirme En Twitter, en Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En cualquier momento Y también os recuerdo Que podéis dejar vuestra opinión Allá abajito En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos veremos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Para todas y todos Y hasta la próxima Y ya estáis ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!